Amigas y amigos panistas, qué gusto de volver a estar aquí en Axtla de Terrazas. Ya desde que iba yo entrando por la carretera, viendo los árboles de un lado y de otro, y el río ahí junto, uno se pone de buen humor. Y claro que sí, Juan, me siento como en casa aquí en Axtla, en Axtla de Terrazas. Además, me trae muchos y muy gratos recuerdos, porque hace seis años vine a pedirle su voto y me lo dieron. Es más, ganamos Axtla. Yo les pido su voto para volver a ganar aquí en Axtla. Y ahora sí, de aquí hasta la presidencia de la República. Así es que, Juan, vamos a volver a hacer la tarea. Vamos a buscar voto por voto, apoyo por apoyo, para sacar adelante primero la candidatura de todo el panismo nacional. Estoy muy entusiasmado, muy alegre de volver a estar aquí después de hace seis años. Seis años que también sirven para adquirir más experiencia, sirven para que me prepare mejor. Y sirvieron para tener la fuerza, la contundencia, para ganar la candidatura. Y con el favor de ustedes, la presidencia de la República también. Además, el panismo de Axtla de Terrazas está poniendo el ejemplo. Ejemplo de unidad que quiero hoy reconocer. Juan García como presidente de nuestro Comité Directivo Municipal y en nuestro candidato. Y fíjense cómo lo digo, eh. Nuestro. Porque también, y es mi candidato, Pepe Ricabal. Y Pepe, aquí con tu gente, te quiero decir lo siguiente. Vamos a hacer una buena mancuerna, una mancuerna de triunfo. Primero, para ganar muy bien tu alcaldía y también la presidencia de la República. Pero la mancuerna, Pepe, no acaba ahí. Ahí empieza. Ahí apenas comienza. Porque de ahí nos vamos a ir. Tú como presidente municipal y yo como presidente de la República a seguir haciendo mancuerna en el gobierno municipal y en el gobierno federal. ¡Qué gusto, Pepe, de estar aquí en tu tierra con los tuyos! Igualmente, saludo a Lupe Rivera, nuestro candidato que también lo queremos ver llegar y llegar bien. Y por supuesto, a mi gran amigo, a compañero, quien me ha venido apoyando y ayudando, a Pedro Pablo Cepeda, próximo senador de la República por el Estado de San Luis Potosí. Y a mi amigo Enrique Flores, que también está aquí presente, que sabrá ser un digno representante popular. Enrique, igualmente, vamos juntos, vamos con todo y vamos a la victoria. Amigas y amigos de Axtla, he venido el día de hoy porque quiero ser tu candidato. Quiero ser tu candidato para continuar la obra panista de dos grandes presidentes que hemos tenido. Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, dos grandes presidentes de Acción Nacional. Se ha hecho mucho en estos primeros 12 años ya de gobierno. once y unos meses, ya vamos para doce. En estos primeros años de gobiernos panistas se ha hecho mucho, pero todavía falta mucho por hacer. Por eso quiero seguir la obra de los gobiernos panistas, reforzar lo bueno, cambiar lo que no ha funcionado y seguir ensanchando el bien común en toda nuestra patria, en todo México. Quiero seguir con la política social reforzada y aumentada. Una política social que vaya a la raíz de los problemas que tenemos en nuestra patria. En primer lugar, con un seguro médico para todos, de la misma calidad. un seguro que cuente con medicinas, con médicos, con clínicas y hospitales siempre. Que no nos quedemos cortos en alguna cosa. Que cuando está el médico a veces faltan las medicinas. Que cuando están las medicinas no está el médico, no está la clínica. Pues yo quiero ver que realmente todos los mexicanos por el hecho de ser mexicanos, cualquiera que sea su condición o región, cuenten con un seguro médico, un seguro universal para todos. En segundo lugar, hablando de política social, quiero hacer algo nuevo, algo que no se ha hecho en México, pero yo creo que se hace muy necesario. Yo veo que hay gente sin empleo y por eso quiero establecer un seguro de desempleo para que cada mexicano, por el hecho de ser mexicano, cuente con un ingreso mínimo mientras se encuentra trabajo. Yo creo que no es justo que unos tengan trabajo y otros no queriendo trabajar. Por eso el seguro de desempleo va a ser algo nuevo, algo que aplique para todos, para la gente del campo como para la gente de las ciudades, para los jóvenes como para los adultos mayores. Y un tercer seguro que también quiero yo llevar a cabo es para todos nuestros adultos mayores, todas las personas que ya están en retiro o semirretirados que puedan contar con una pensión mínima, una pensión digna para pasar sus últimos años como Dios manda y bien. Por eso les digo quiero ser su candidato, traigo ideas nuevas para resolver viejos problemas y estas ideas abonan a lo que han hecho los dos presidentes panistas. Pero sobre todo quiero ser su candidato para que la paz y la tranquilidad regrese a todo el país. No me gusta lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo en esta región de la Huasteca en donde se requieren inversiones, en donde se requiere turismo y para que lleguen las inversiones, para que llegue la gente a lugares tan bonitos como Axtla de Terrazas. Se requiere seguridad y quiero aportar todo lo que yo sé y conozco en materia de seguridad. Durante cinco años tuve las riendas de la seguridad interior de este país, del 2000 al 2005 y México estuvo en paz durante esos cinco años que estuve a cargo de la Secretaría de Gobernación. Por eso quiero aportar lo que sé, lo que conozco para sacar provecho de todo lo que ha hecho el presidente Calderón al enfrentar a los criminales, pero lo quiero hacer con más eficacia y menos violencia. Quiero que la paz y la tranquilidad regresen a todos los hogares, sobre todo en las zonas donde la criminalidad ha hecho más daño, en donde la criminalidad tiene atemorizada a la gente. Por eso quiero ser su candidato. Ténganme confianza, les voy a cumplir. Sé dar la palabra, pero sobre todo sé cumplirla. Palabra dada, palabra cumplida. Palabra. Y sobre todo quiero ser su candidato y el presidente de la República porque amo profundamente a México, a mi patria. A la patria de ustedes la siento aquí en el corazón cerquita, pegada al corazón. Quiero ser candidato y presidente de la República porque quiero dejar un México mejor para mis hijos y para los hijos de todos ustedes. Un México en paz, un México de prosperidad, un México que auténticamente abra las oportunidades sobre todo a quienes menos tienen. Que tengan la oportunidad de tener un desarrollo, eso para mí es bien común, eso para mí es gobierno panista, tercer gobierno panista y sobre todo mi compromiso será y escúchenlo bien, que si ustedes me dan el voto de confianza, si ustedes me llevan a ser su candidato, mi compromiso es muy claro que por mí queda que el PRI a los pinos no regresa, simple y llanamente, no regresa. es más, es más, no lo dejamos que se acerque ni a la banqueta de los pinos para mantenerlo a distancia y aquí por eso en Axtla estoy con quien va a sacar porque yo ya lo vi que Pepe viene a sacar al PRI también de Axtla, ¿cómo de que no? Venga Pepe, vamos juntos y vamos al triunfo. o sea que aquí de Mancuerna hoy y mañana en gobierno Pepe estoy muy contento de estar aquí Juan en tu tierra en la tierra de todos ustedes y yo les pido una sola cosa su confianza hoy porque soy gente de palabra me decía mi padre mira Santiago cuando des tu palabra mejor habla poco porque la palabra vale mucho y una palabra cuando se da se compromete y se cumple pues yo les vengo aquí a dar mi palabra que vamos a ser el tercer gobierno panista a nivel nacional denme su voto y mi compromiso es ese palabra dada palabra cumplida con todos ustedes que Dios los bendiga a la victoria Pepe a la victoria de acción nacional viva Axtla viva San Luis Potosí viva México viva acción nacional muchas gracias que Dios los bendiga que Dios los bendiga ¡Gracias!